Música Guarrica, fuera Lo vamos a reventar A ellos Fuera Guarrica Fuera, viva en Mediolón Estás parcado Estás condenado Tienes la marca de Caín Se ve en tu frente Se ve en tus ojos Llevas la marca de Caín Tienes la llaga No cicatriza Tienes la marca de Caín Música Tienes la marca de Caín